En mi parte, no he recibido como presidente de la asociación de San Antonio de Santa Rosa ni una, ni, bueno, ni monja recibe, pero si tengo que decirlo, que una de las cosas que hace que las asociaciones o que no haya gente de estos pueblos aquí, es porque en su mayoría de aquí para arriba, yo no quiero entenderlo a usted, se apoya el proyecto de Eduardo y Solís debido a que la culpa, la mayoría de veces, la tienen las mismas instituciones de gobierno con el trato que han dado a la asociación. Y es que montones de veces, aquí a veces no se dice lo que se tiene que decir. Cuando un pueblo se opone a un proyecto, resulta de ser que por otro lado lo están negociando y uno queda mal. Y en esta ocasión decidí no ponerme a ninguno de los dos proyectos. ¿Por qué no me pongo a diaproductos? Porque es beneficio para todos en este cantón, en su mayoría. Pero también los mismos ya productos saben, y lo he repetido un montón de veces, la porquería de los productos que tenemos en esta zona. Eso no es ninguna mentira. Y si tenemos que ir al más delgado, yo puedo llevarlo, todavía a ciertas cosas que muchos no saben. Entonces el norte, usted ha ido a la mesa de Santa María, tal vez nadie le ha dicho que la toma que está ahí en el agua, ahí en una quebrada, en la calle, es la toma de agua de acueductos y el cancanillado. Es cuesta que los animales se vayan a ir. Es cuesta que cualquier persona pase y le tira un enemigo y mata tantas personas. Y eso es lo que no quiero que se dé. Es que no conocemos, apenas ustedes, me va a disculpar, y muchos de aquí apenas conocen un lado del asunto. Si bien es cierto, no diría, agradezco a la Municipalidad de Buenos Aires, la calle, pero el producto la inauguró con qué, 10, 15, y él está inaugurando con más retos. ¿Por qué? Porque este producto está obsoleto. ¿Qué? Yo no sé dónde estará el dinero que se recaude durante tantos años y no se invierte en el mismo producto. Somos pésimos en administrar. Y número uno es que tenemos que arreglar primero este producto en esta zona y después hablemos de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires...